¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo videazo de Surviveon Si, estamos en un nuevo video, antes de nada quiero poner un reto de 1500 likes para más videos de Surviveon Porque sé que podemos hacerlo y sé que podemos llegar a 1500, incluso muchos más porque sé que podemos hacerlo porque sois los mejores Madre mía, hoy quiero comentaros muchas cosas que... que quiero comentaros durante el video Pero mientras vamos a hacer también muchas otras cosas, ¿vale? Antes de nada quiero deciros que... quiero que veáis el mapa Ah, vale, es que cuando estoy en casa no se ve cargado de fuera, vale, soy tonto Mucha gente me dijo que mirara los videos del otro día, o sea, los videos de antes de ayer Para saber las coordenadas del portal del altar Por lo tanto hice eso, porque también soy tonto y yo no lo pensé Hice eso y me fui pues hasta la zona en la que estaba la meseta esta, ¿vale? Resulta que no está ni aquí, ni aquí O sea, yo vine, descubrí estas dos que al principio la primera que encontramos creo que fue esta o por aquí, por esta zona Y seguí subiendo y encontré más, como veis estuve cargando todo, de hecho incluso subí más para ver si había más ¡Ostras! Acaban de tirar un cohete y me he cagado Y como veis aquí sigue... no es cancelar, aquí sigue el bioma de mesa Aquí está exactamente el portal, aquí... bueno a ver si lo encuentro, porque no me deja... ¿Por qué no me... ahora... no me dejaba cargar Mira, este es el portal de mi Pokémon legendario que encontré, así que espero que nadie... ¿Qué cojones están haciendo? Están tirando cohetes Parece que están disparando Me cago en todo, qué susto Bueno, como veis estuve cargando, o sea, me he quedado todavía un montón de mapas De hecho llega... joder Bueno, habréis visto un corte y es que he ido a cerrar la ventana Porque es que no sé que están... si estarán matando a mi vecino No sé lo que están haciendo, pero bueno Como veis lo he dicho, o sea, estamos aquí en el mapa de la mesa, del bioma de mesa Y como veis pues aquí llega hasta aquí Y supongo que también pues será en plan así un círculo Incluso podríamos encontrar otro altar No lo sé, pero y eso ya lo haré fuera de cámara o en el siguiente episodio, ya veremos Vale, eso lo primero que quería comentaros Lo segundo que quiero hacer en este vídeo mientras os comento todo Es que todos los árboles que tengo detrás los voy a quemar Me preguntaréis, Tito, ¿por qué lo va a quemar si realmente lo quieres para manzanas? Igualmente si los quema, hay algunos saplings que se van a ir deshaciendo Y al irse deshaciendo pues caen manzanas, ¿no? O sea, los acabamos antes de quitarlos así y además pues nos caen manzanas Así que a lo mejor nos caen menos, obviamente Pero bueno, por lo menos eso que vamos teniendo Así que voy a quemar esto mientras os comento unas cuantas cosas Espero que no se me queme la casa Bueno, lo primero que os quiero comentar es que os quería pedir, por favor Que os vieseis el vídeo de ayer Porque no tiene ningún tipo de desperdicio y además lo perdí absolutamente Bueno, yo pensé que lo perdí todo Pero me ayudaste muchísimo en los comentarios Y por lo tanto pues he podido conseguir realmente el spawn point que más me interesaba Que era el del altar de Zapdos, creo que O de Mol3 No me acuerdo, no me acuerdo Y bueno, es que me caigo en agujero Me cago en todo Bueno, o sea, lo he dicho Conseguí volver a tener mi Joder Mi portal Y al tener mi portal pues podré conseguir mi Pokémon legendario Mira, la orbe me quedan 372 Realmente no he hecho ningún combate todavía Porque ayer, bueno, estuve un poco bastante mal Porque me fue muy mal el canal ayer Ostras, se está quemando absolutamente todo Creo que manzana me voy a quedar sin ella Hay que ser gilipollas Creo que no me van a caer ninguna manzana porque le he metido demasiado fuego Pues bueno, no pasa nada Hay que ser tonto Si es que yo también soy tonto perdido Bueno Pues eso que me quito del medio Ya no tengo que talar todos los árboles Luego ya lo volveré a poner y volveré a talarlo Y me lo pasaré yo solo Bueno, lo he dicho Me fue muy mal ayer los vídeos O sea, no sé si fuera un problema O sea, de YouTube Porque hay mucha gente que se estuvo quejando Yo ya no me quejo porque Que sí, porque para qué voy a quejarme Si ya sabemos cómo es todo Y ya sabemos cómo funcionan los pedazos de cabrones O sea, siempre hay problemas Así que No, o sea, os invito a que os paséis por el vídeo de ayer De Surbimon y el vídeo de los hacks Porque fue bastante divertido Además fue con suscriptores Y bueno, pues realmente lo vio poca gente Como veis aquí han puesto un bonguri comunitario Porque han quitado todos los bonguri del pueblo Así que supongo que me habrán quitado ahí los míos también Me cago en todo Yo que lo había hecho con toda la bondad del mundo Sí, me han quitado aquí los míos Allí habrán quitado los otros que puse Madre mía Los pobrecitos Y lo han quitado porque realmente lo que pasa es que da mucho lag Así que han hecho un cacharro de estos de bonguri comunitario Eso sí Aquí faltan O sea, realmente todos estos bonguris O sea, todos los colores que no son el amarillo y el negro Realmente sirven para poco, ¿no? La mejor pokeball que se puede hacer en el juego Que se puede craftear Es la ultra ball Y la ultra ball solo necesitamos el negro y el amarillo Así que se lo comentaré a Pi a ver qué me dice Pero bueno Si hay otras personas que quieren hacer también Pokeballs con esto Pues lo hago Así que vamos a ver Mira, aquí ya hay cosas Mira, me llevo estas dos patatas Gracias Bueno Así que vamos a ver Estamos lejos de casa Vale, estamos cerquita de casa Así que lo que me gustaría hacer, ¿vale? Es... Bueno, primeramente Lo he dicho Invitaros a que os paséis por los vídeos de ayer Para verlos Porque Realmente me parecen divertidos Y me parecen buenos vídeos El problema es que Bueno, que entre que YouTube va mal y demás Pues El vídeo ha ido bastante mal O sea, los vídeos han ido bastante mal Y no sé Estaba contento Porque últimamente el canal estaba yendo Muy muy bien Y ver que ayer y antes de ayer Me fue bastante regular Y bastante mal Pues no sé Me rayé y no sé No sé Bueno Lo dicho Lo primero O sea, una de las cosas que voy a hacer En este vídeo Primero Es enseñar un par de cositas Que vosotros no habéis visto Pero ayer Estuve jugando un rato En el... En el server Por la noche Y estuve A ver No hay ni un gana mazana La verdad No hay ni saplings O sea Es que se ha quemado todo He metido mucho fuego Y se ha quemado todo O a lo mejor podemos ir a quemar un bosque Mientras yo os cuento Venga, vamos a ir a quemar un bosque Vale Lo... Ah no Vale, si os tengo que enseñar cosas Soy tonto Ayer Estuve jugando ayer por la noche Estuve jugando un poco En el server Primeramente Volver desde allí Hasta aquí Que fue un coñazo Y pues mientras Hice un par de cosas En ese idioma Como veis Mirad todo el oro que tengo Me dijiste Me dijiste Y en los comentarios Hubo personas que me dijeron En los comentarios Que en ese idioma Si tú picabas O sea Si tú te ponías a picar El oro Aparecía como si fuese carbón En cualquier capa Aparecía oro Por lo tanto Me puse a picar Y me cheté O sea Pero chetarme En plan Muchísimo Porque estuve como No sé 45 minutos minando Y me traje como 6 o 7 Estas de oro O sea Fue impresionante Así que muchas gracias El que me dijo eso Porque realmente No sabía yo Que pasaba eso En el bioma De mesa Si tú picabas Parecía todo de oro Así que muchas gracias Y pues bueno Me cheté en cuanto a oro Ahora me faltan las manzanas Para poder chetarme Incluso más Y al poder chetarme Un poco más Pues podré hacer Un montón de caramelo Y ponerle varios nombres A los nuevos pokémons Vamos a hacer eso Vamos a ponerle nombres A algunos pokémons Que me habéis dicho En los comentarios Que queréis que ponga A los pokémons Y yo dije que pondría A los pokémons Nombres de suscriptores Y demás ¿Vale? Así que vamos a hacer Lo siguiente Y me habéis dicho Que le ponga Al pokémon A ver dónde está A ver si lo encuentro Mira A este le vamos a poner Noni ¿Vale? ¿Por qué noni? Porque son huevos Y noni está siempre Chupamos huevos Chupamos huevos Luego Al Mew De nivel 50 Le pondremos A validito Así que lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vale A Dito No A Mew Le vamos a poner El nombre De un suscriptor Vamos a ponerle Por ejemplo El primer comentario Que veo Amigo Mucho me habéis dicho También Que le ponga A Mew Lo tengo aquí A Mew Le ponga Estado Tito No 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 50k Besas 50k Cabezas O sea Por los 50.000 Suscriptores Mucha gente me lo ha dicho Que le pusiera Este nombre Así que se lo pongo Porque realmente Me hace Un especial ilusión ¿No? Mira Este botón No Mira Sacaste a 50 Cabezas 50k Besas Lo pilláis ¿No? Porque mi saludo Es que pasa cabeza Así que Los cabezas Los cabecitas Sois los suscriptores del calesa Madre mía Gracias, gracias por ese comentario tan suculento Segundo Le vamos a poner a Mew Le vamos a poner el nombre de algún suscriptor Vamos a ver Voy a mirar los comentarios que tengo aquí en la segunda pantalla Pon a Mewtwo mi nombre por favor Like para que lo vea Tiene 3 likes Así que vamos a ponerle Bueno, me dijo a Mewtwo Pero a Mewtwo le vamos a poner el nombre de los 50k Así que a este le vamos a poner el nombre de ese suscriptor Que se llama Luciano 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 Andrés Ojeda Mejía Luciano se lleva un pequeño Mew de regalo Y vamos a hacer lo siguiente A este le vamos a poner de nombre Noni ¿Que por qué? Porque Noni está siempre diciendo chupame un huevo Chupame un huevo Pues así que toma Noni Joder, siempre me equivoco de botón Este va a ser Noni Porque chupame un huevo, chupame un huevo Y al pequeño Dito Me habéis dicho que le ponga de nombre Tito En vez de Dito Tito Y ya está Madre mía Esto se ve Tito Habito y dice Tito Madre mía Bueno O sea Esto lo haré en todos los capítulos A partir de ahora En los comentarios Dejarme el nombre que queréis que le ponga Y demás Le puedo poner vuestro nombre O le puedo poner Pues no sé En plan si queréis que ponga Pene y cosas así O sea, lo típico Pues ponérmelo Vale, sabía que estaba viendo esto un poco raro Y es que no están los bongoris Soy tonto Así que decirme en los comentarios Si, o sea, que nombre queréis que le ponga O sea, puede ser de cachondeo Puede ser el vuestro Puede ser lo que vosotros queráis Y lo que vamos a hacer A continuación Es quemar un bosque Por aquí Había un bosque Así que vamos a quemarlo Porque sí Ya que estamos Quemamos el bosque A ver si Joder, pero si aquí había más bosque Ah no, vale Es que no se ha cargado Vale, vale, vale Es que no se había cargado Voy a quemarlo A ver si por casualidad Pues se me caen O sea, se caen algunas manzanitas Y me las puedo llevar conmigo O lo mejor sería coger Ir a la A la jungla Que esos árboles Muchos Los que están en el suelo Sobre todo Dropean manzanas Y quemar pues Parte de la jungla Si la cargo en el mapa La voy cargando Cuando le doy a la Z Se va cargando el mapa Y además Pues podremos conseguir Manzanas de Poder hacer manzanas de oro O sea Que nos den manzanas Para hacer manzanas de oro Y con esas manzanas de oro Poder hacer caramelos raros Para poder chetar Nuestro pequeño aerodáctil Y si nos sobran caramelo Pues dárselo A otros Pokémons De la serie Que tanto Nos gusta a todos Madre mía Si que me repito Con lo de que nos gusta a todos Pero es que Yo me lo paso también Y vosotros O sea Hay tanto apoyo En estos vídeos Que bueno No se Me lo paso doblemente bien Porque hace Bueno Mi canal estaba en la mierda Y bueno Ahora cuando El canal está yendo Un poco mejor Menos ayer y antes de ayer Lo he estado disfrutando El triple O sea Ha sido impresionante Pero bueno Oh mira Vale esto lo han cogido Así que bueno Vamos a meterle fuego Voy a romper este mechero Y en cuanto te olvides Vale a tomar por culo Así que bueno Vamos a dejar este vídeo Por aquí Ha sido un episodio En el que he hecho Unas cuantas cosas Bueno Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Os recuerdo La meta de 1500 likes Y siguen disparando Me cago en la puta Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Reto de 1500 likes Espero que Os encante Y sigamos apoyando Y nada Nos vemos Ah no Dale un like Suscribite al canal Si no lo estás Y nada Nos vemos En la próxima Por favor Dejar de disparar Pequeño hijo de puta